Habíamos adelantado, tenemos que presentarlo a él, que ya es de la casa, es amigo. Sí, tal cual. Aparte es un referente del ámbito en el que vamos a hablar. Exactamente. Germán, Romano, ¿cómo estás? ¿Buen día? A mí me reciben con un aplauso. ¡Vamos, Germán! Como todo artista, exactamente. Como todo artista. Recién hablamos de Shakira que hace plagio o no hace plagio. Bueno, yo recién te plagié la famosa frase que ya muchos conocen. Sí, quiero hacer una denuncia pública porque me la siguen tirando en un canal de cable, ¿no? Ah, sí. O sea, muchacho, la instalé yo, me la dejan acá en el canal abierto de toda la provincia. Ahí está, muy bien. Bueno, Germán, lo habíamos adelantado. Ayer fue el Día Mundial del Teatro, ¿sí? La verdad que sabemos que Jujuy tiene un teatro fuerte, tiene muchas actividades y, bueno, ¿cómo se vivió? Bueno, la verdad que fue una jornada muy linda, de muchos saludos, de mucho acompañamiento de la prensa. La verdad, el teatro ha crecido mucho en nuestra provincia. Es una provincia que, donde más ha crecido el teatro a nivel nacional, por la cantidad de jujeños que han ido a estudiar afuera y han vuelto. Por la cantidad de los que vinimos afuera, por la calidad de su teatro, que no solo se viaja a nivel nacional, sino que tenemos mucha salida al exterior. Eso ha incorporado mucho, Germán, ¿no? El teatro jujeño. Digo, es cierto que ya hace mucho tiempo que venían saliendo, pero era un grupo minorista. Digo, ahora es como que se ha hecho mucho más conocido a nivel internacional, ¿no? Sí, lo que ha servido mucho en Tepola, ese cruce de grupos internacionales, que también son organizadores mucho de festivales. Entonces, con los homenajes, con las obras jujeñas que se ven acá, muchos grupos empezaron a entender que había un campo muy grande, que es Latinoamérica, donde hablamos el mismo idioma, donde tenemos jujuy, realidades muy parecidas. A nosotros, los jujeños, cuando viajamos con las obras del teatro de otros países, me dicen, ¿ustedes son mexicanos? ¿Ustedes son colombianos? Claro, tienen algo. Somos jujeños, pero no son de Buenos Aires. ¡No! ¡No! ¡Somos jujeños! ¡Somos del norte! Y eso también es una manera de hacer conocer nuestra provincia, porque el impacto es directo. En lugares donde nosotros llegamos y decimos jujuy, ya el nombre, ¿viste? Causa como alegría, digamos. Entonces, desde ese lugar hemos construido un corredor que va por Bolivia, que llega a Perú. En el caso nuestro, que tenemos mucho viaje a Chile y a México. Este año tengo una invitación en Colombia. Entonces, todo eso también es beneficioso para esta provincia, su cultura. Respecto a lo que fue ayer, el Día Mundial del Teatro, ¿cuáles fueron las actividades que se fueron realizando y si continúan ahora por el fin de semana? Sí, bueno, el teatro en Jujuy tiene muchas ramas. Hay teatro para colegios, hay teatro político que está manifestándose siempre en la calle, están los teatros de sala. Cada uno ha tomado su postura militante de trabajar con el público. En el caso nuestro, hemos hecho una función maravillosa en el Centro Cultural Héctor Tizón. Un ciclo organizado por la Municipalidad de Censador de Jujuy. Llena la sala. Quiero agradecer también a los compañeros de Aquí Te Lo Contamos, que tuvieron toda, como nunca, toda la función. Estuvieron acompañando ahí la producción de la obra y filmaron la obra y se quedaron hasta el final. La verdad que fue muy lindo compartir con ellos también. Y la gente, la gente que asiste al teatro... Que sigue respondiendo. Pero en un momento muy difícil, de una crisis muy profunda y la gente sigue yendo al teatro. Me parece que has entrado en un punto importante. ¿Crees que por la crisis económica, la crisis social que estamos pasando también, crees que el teatro, al igual que por ejemplo el fútbol o el deporte u otras ramas o la pintura o la música, es como un cable a tierra? Yo creo que es un transformador de realidades. La gente cuando va a hacer deporte acá con las águilas, que jugamos hoy a la noche de paso, avisamos, vamos y nos sacamos un poco la atención de lo cotidiano, del laburo, de los problemas. El teatro tiene una cuestión también de sacarse, pero desde lo mental, desde las emociones, desde poder transitar un montón de sensaciones que tienen que ver con construir una mirada crítica sobre lo que es la obra y sobre lo que pasa en la realidad. Anoche yo presenté la obra Medio Pueblo. Un pueblo que se parte de la mitad y que después se destruye a sí mismo. Más o menos como estamos hoy. Claro, yo termino muy emocionado en la obra y la gente también, porque se ve reflejada en los personajes de esas dos mitades, que en realidad es un solo pueblo. Entonces, es una manera de hacer catarsis. Creo que es muy importante la intervención del Estado hoy para que haya teatro gratuito para la gente. El teatro en los hospitales cura, con los payamédicos, en la escuela ayuda, en la educación, en la valorización, en tener herramientas para poder transmitir, para poder desenvolverse, para ser menos tímido, no sufrir lo que sufrieron muchos chicos, como yo lo sufrí cuando era chico, que me salvó el teatro. Además, se pueden tocar temáticas en los colegios también que pueden servir para los chicos. Lo vemos claro, el suicidio hoy que preocupa tanto a los jóvenes. El teatro es una forma de poder sacar cosas afuera y poder detectarlo. Pero bueno, eso tiene que estar de la mano del Estado y de un gran compromiso de trabajo de los artistas, sacando el ego, sacando los aplausos, sino un trabajo social en todas las regiones de nuestra provincia, que eso es lo que ha tenido gran crecimiento, ya que este canal y este programa lo ven en todos lados. Yo me levanto con este programa y realmente ha llegado a La Puna, hay un hecho maravilloso en Abrapampa. Los chicos hacen teatro para juntar dinero para poder viajar y utilizan el teatro como herramienta de producción, la velada del jueves. Lo que sucede en Tilcara, con el movimiento de teatro independiente, que está siempre ahí a la vanguardia de denuncias sociales, el teatro en Perico, Estación Perico, lo que pasa en San Pedro, lo que pasa con el encuentro de teatro en Calilegua. La verdad que es una provincia de una rica historia, como lo decía recién uno de los compañeros acá técnicos, el vejigazo. Hace ya más de seis décadas que se dejó de hacer uno de los hechos teatrales más importantes del NOA, impulsado desde la estudiantina que deriva en la fiesta de los estudiantes y que después marcó un camino, digamos, de desenvolvimiento de una generación que hoy la disfrutamos, digamos, en el sentido de... Ah, disfrutamos, los años que les quedan a esa generación. Germán, vos recién no resaltabas la importancia social que tiene el teatro y también hay mucha gente que quizás no sabe que hay talleres, que las obras muchas veces son gratuitas. ¿A dónde se pueden acercar? ¿Dónde pueden tener información para poder participar de estos talleres y de estas obras? Sí. Primero y principal, hay un programa en Canal 7 de Jujuy que se llama Vamos al Teatro. Ahí está. Por la pantalla caliente de Canal 7 de Jujuy, donde difundimos mucho de la actividad de Jujuy. Pero después hay un montón de portales digitales, el Facebook, Instagram, ponen Teatro Jujuy, espectáculos, sale todo. Después tenés el diario. El diario realmente, nosotros en Jujuy tenemos un acompañamiento de la prensa extraordinario. Así como este programa que me invita a hablar del teatro, en general las radio, los diarios, los diarios digitales, todos están siempre promocionando lo que pasa con el teatro. Las obras teatrales de Jujuy. Sobre todo el teatro gratuito. Y de esa manera se puede acercar uno al teatro. Pero también hay salas de teatro independiente, La Mar en Coche en San Pedrito, el teatro maravilloso del Chuniri Arte, acá nomás en José de la Iglesia 1190, donde hay que pagar una entrada y donde los costos son muy bajos para lo que se llevan de producción y de calidad estética de teatro jujeño. El teatro de una época acá fue marcado por el MITRE, nuestro maravilloso teatro, que ir a ver teatro significaba ver la obra de Buenos Aires. Hoy ese estigma se rompió. Por suerte tenemos otras salas, más las salas independientes, donde pasa mucha producción de muy buena calidad y de contenido. Y eso es importante remarcarlo también. Germán, nos quedamos con el tema de las actividades que quedaron desde ayer, del Día Mundial del Teatro, y que se vienen. Hoy, atención a los vecinos del barrio ahí en el éxodo jujeño, va a estar Locas Alegrías en el Rancho de Goma. Locas Alegrías en el Rancho de Goma. El Rancho de Goma es un lugar histórico para cierto sector de una tradición, digamos, de salida de Jujuy, y la ha hecho Gladys Tapia, una obra de teatro. Varios se han reído acá. Varios se han reído acá. Cinco actrices extraordinarias, hoy a las nueve de la noche, festejando el Día Internacional del Teatro en el Centro Cultural Eso de Jujuyño, que para el que no lo conoce, digo, el vecino alto comedero del centro, es un lugar bellísimo y es gratis, nueve de la noche. Mañana para chicos, los que piden teatro para chicos, títeres. Ahí me anoto, ¿eh? Ahí me anoto para mi hijo. Bien, El Sereno y el Diablo. El Sereno y el Diablo, ¿no? Sí, va a estar a las siete de la tarde en la Sala Jorge Acame, que es ahí en el exmercado. Sí. Una sala muy bonita también. Entonces es ahora de títeres. Y el sábado, para los que se quieran reír en Las Lavanderas, en el anfiteatro de Las Lavanderas, ahí en el Parque Sivisivi, Improjuy, que es una nueva técnica de trabajo con el público, donde el público va tirando ideas y los actores improvisan en vivo. Muy divertido. Es la primera vez que hay un grupo de improvisación de este estilo en Jujuy. Ya es muy conocido en Córdoba, en Rosario, en Buenos Aires, porque se hace mucho en los cafés con ser, a la noche, tras noche. Bueno, esto se va a hacer en forma masiva. No es para cualquiera, ¿eh? No es para cualquiera. No es para cualquiera. Hay que tener mucho entrenamiento. Yo no me animo. A mí me gusta saber que yo voy a emocionar o voy a hacer reír. Y la verdad que hay que tener mucho entrenamiento. Estaría bueno. Estaría bueno, ¿eh? Estaría bueno. Aparte la gente es maldita. El baile tira cosas difíciles, un nombre que no tiene nada que ver con los personajes. Entonces, los actores tienen que resolverlo, porque se lo hace muy difícil. Está bueno. Y además, Germán, se ha sumado, recién dijiste que en La Bandera se ha sumado el anfiteatro ahí en el parque Civi Civi, que también nos suma para lo que son los artistas, sobre todo los artistas independientes. ¿Querés ir un sábado, un domingo, un día de semana a participar de un evento teatral ahí en La Bandera? ¿Puedes hacerlo? ¿Te sentás, ves el espectáculo tranquilo, podés participar también? Sí, aparte, no sé si, bueno, todos se acuerdan lo que era los sábados de teatro en la Plaza de los Inmigrantes. Sí. Bueno, se sumó otro anfiteatro y la gente, lo que vos tirés ahí, es como si vos escupas un carozo y querés una planta, vos tirás un espectáculo y se llena. Sí, es verdad. Entonces, ese lugar hay que aprovecharlo, digo, a todos los colectivos artísticos de danza, de folclore, de cualquier expresión artística escénica, ese lugar está increíble para aprovecharlo porque la gente va y se siente y lo disfruta. Omar, estas actividades que estuviste nombrando, la de hoy, la del fin de semana, ¿son gratuitas? ¿Hay algo para pagar? Sí, tenemos en el pasillo un espectáculo también de títeres de Gabriela Morel, no me acuerdo el nombre, pero sé que es una obra sobre un lobo, y a todos los chicos les gustan las historias sobre el lobo. Me acuerdo del horario que es 5 de la tarde, yo voy con mi hija. O sea, una es a las 5, la otra es a las 7. Sí, una es el viernes a las 7 y la otra es el sábado a las 5. La de sábado a las 5 hay que pagar una entradita, pero es una obra de títeres de primer nivel de una gran titiritera jujeña, ahí en el pasillo, así que también recomendado. Y para lo que se viene, ¿qué es lo que se viene para este 2019? Porque parece que ya estamos en noviembre y estamos recién en marzo, terminando marzo. Yo tengo dos invitaciones especiales para hacer este programa, porque La Rosa Teatro cumple 20 años y vamos a hacer 4 mitres continuados en junio, con las 4 comedias más populares de La Rosa, Venecia de Jorge Acame, Al Diablo el Carnaval, Chingo y el Company y la canción del Camino Viejo, va a ser con entrada libre y gratuita, para reventar el mitre y vivir las 4 comedias más exitosas de los últimos 20 años en Jujuy, eso lo vamos a estar haciendo en el mes de junio, por los 20 años de La Rosa, y bueno, y después lo que va a ser octubre, que junto con lo de Zumba, vamos a decirlo así, vamos a estar haciendo el gran evento de Teatro Popular, que ya está abierta a la convocatoria y que estamos haciendo una planificación soñada, después de lo que fue el año pasado que... Ya conocido en Tepola, para la gente que quiere participar de Tepola, ya está abierta la convocatoria, ¿cómo tiene que ser? Hasta el primero de mayo, cualquier grupo artístico de Jujuy, de cualquier disciplina, ¿sí? que quiera participar, lo tienen que hacer a través de entepolargentina2019.com piden las bases... Entepolargentina2019.com piden las bases, y nosotros les devolvemos las bases para que las completen, y entran a una convocatoria que vamos a seleccionar, espectáculos, locales, nacionales e internacionales. Eso creo que no había pasado, o si ya había pasado. Es la primera vez que nos abrimos a todas las disciplinas, veníamos convocando nosotros, habíamos hecho encuentro de pianistas, de tenores, de danza, pero convocábamos nosotros, o sea, directamente, de folclorista. Ahora abrimos el juego para que quien se quiera presentar, pueda hacerlo, y es contratado de manera profesional. Eso también para reivindicar nuestro trabajo, que en Tepola brinde esa posibilidad de que se reconozca a cualquier artista que quiera ser popular. La verdad que completísimo el panorama de actividades, Germán, para participar, para disfrutar, y bueno, para obviamente estar atentos. Vos ya lo dijiste, hay un programa exclusivo del teatro jujeño, así que hay que aprovecharlo, y por supuesto, vivirlo, que es lo más lindo. ¿Cuándo y a qué hora vamos al teatro? Todos los sábados a las 20, 30 horas, y los domingos, para que digo lo otro, para que se me repeticiones, la gerencia me dio repetición, tengo, sábado, 20, 30, y domingo con el asadito, las pastas, lo que sea, 13, 30, por esta. Acá, la pantalla, caliente, de Canal 7 de Jujuy. Ah, buenísimo, ahí está. Muchísimas gracias. Nos despedimos con un aplauso. Bien, 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 Germán. Bien, Germán, eh. Ahí está, toda la actividad que ha sido, ayer el Día Mundial del Teatro, que sigue, y también lo que se viene, toda la actividad del teatro con Germán Romano, que es, repetimos, un referente aquí en nuestra provincia, que nos estaba brindando detalles de lo que significa poder hacer teatro y lo que es el teatro aquí en Jujuy. La verdad que es muy, pero muy interesante. Llegamos a las 10 de la mañana, repasamos los títulos del día.